... ...creo que hay que combatir una idea que se tiene entre la población... ...de que el agua del grifo tiene mal sabor y bueno, que no es apta para el consumo... ...incluso en muchas ocasiones, porque no es así... ...la gente tiene que tener la seguridad de que es un agua perfectamente controlada... ...que es perfectamente saludable. En este año se han realizado más de mil catas ya en mercados y en otros puntos... ...y yo creo que también destacaría muy positivamente la colaboración... ...entre la empresa mixta de agua del Ayuntamiento de Valencia y Global Omnium... ...y la Unión de Consumidores como entidad implantada en el territorio... ...y preocupada y que vela por los consumidores y consumidoras. ¡Gracias! ¡Gracias!